Cada día se escuchan los momentos Luchas con las almas que mereces ingresos Luchas con las almas que mereces 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 A veces escucha Y con todos los obreros Que el mundo necesita Ser salvador Y con todos los obreros Que el mundo necesita Y con todos los obreros 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 Que almas fueras Y con todos los obreros Y con todos los obreros Y con todos los obreros Evangelizar Evangelizar